hola a todos y mes del mundo y bienvenidos un día más a mi canal qué tal cómo estáis cómo me escucháis bueno pues espero que os encontréis muy bien y que me escuchéis todavía mejor y es que estoy estrenando un micro lo recibido justo hoy y he estado probando un poco la verdad que de momento estoy contenta con el resultado lo he comprado en amazon y se trata del rey ser seguir en mini si no me equivoco y la verdad que lo he encontrado súper súper económico de precio y es un micro bastante pequeñito lo que a mí me va muy bien porque no tengo mucho espacio en mi setup así que me va perfecto porque no me ocupa mucho espacio y la verdad que de momento estoy muy muy contenta os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si como yo necesitáis encontrar un micro chiquitito económico y relación calidad precio que esté bastante bien y nada simplemente si tenéis curiosidad y queréis verlo que sepáis que os lo dejo en la descripción y nada espero que a partir de ahora se pueda escuchar con bastante más calidad los audios de mis vídeos y no tenga que grabarlos con el micro de los auriculares como lo hacía en los anteriores vídeos y nada explicado esto ahora sí voy a pasar a explicaros un poco de qué trata este vídeo y bueno como ya habéis visto en el título se trata de una casa en cooper del que es el nuevo mundo de los sims 4 que vino con la expansión años high school y la verdad que he usado bastantes elementos de este pack que me parece que es un pack con un modo comprar construir súper bonito me gustan mucho todos los muebles que que trae este pack y la verdad me estoy muy muy contenta con este modo comprar construir el modo crear un sim la verdad tengo que decir que me sorprendió tiene también elementos muy bonitos y hay una gran variedad y la verdad que me parece un pack que está súper súper bien el gameplay he estado probando un poco y la verdad que los institutos están un poco así así pero creo que hayan sacado algún mod que te ayuda un poquito con con el tema institutos pero bueno me voy a centrar ahora mismo en la decoración y construcción como estaréis viendo en el vídeo es una casa familiar no sabía definir bien el estilo que tiene esta casa quería darle un toque moderno y clásico a la vez y también un puntillo así industrial al principio no sabía bien bien cómo decorarla pero bueno al final estoy muy contenta con el resultado veréis que tiene muchos tonos en madera y tonos suaves también la cocina veis que la hice en negro y tiene la parte del salón abierta de planta abierta que es algo que no suelo hacer en mis construcciones pero la verdad creo que queda súper súper bonito y nada esta casa la hice pensando en una familia en concreto que bueno más adelante puede ser que se venga alguna cosilla al canal de gameplay todavía no puedo decir mucho porque no lo tengo muy claro pero bueno ahí lo dejo así que ya veremos en los próximos días si se viene alguna cosilla o no y nada solamente decir que estoy muy contenta con el resultado me gustó mucho hacer esta casa como ya ha dicho el pack me parece súper bonito y este solar en concreto donde estoy haciendo la casa también me parece muy bonito me parece que la casa tiene unas vistas increíbles a la feria de cooper de él y nada si os acaba de gustar el vídeo y sobre todo si os gusta el resultado os agradecería mucho mucho si me podrías dar vuestro like sabéis que os podéis suscribir a mi canal si queréis activar la campanita para no perderos ningún vídeo y como siempre en la descripción del vídeo os dejo los enlaces a mis redes sociales por si me queréis seguir en alguna de ellas y nada más por aquí me despido espero que os acabe de gustar el vídeo por cierto que casi se me olvida porque siempre se me olvida porque no estoy nada acostumbrada para esta construcción tenéis también el link de descarga alternativa os lo dejo también en la descripción del vídeo y ahora sí me despido espero que os guste mucho y muchas gracias por ver el vídeo y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. We are heroes. We will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We are heroes tonight. We are heroes tonight. Gracias por ver el video. 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 Gracias.